¿Dónde está una armonía? ¿Será que estamos inundados en Bolivia? ¿Será que ya solamente nos vamos a acostumbrar a buscar cadáveres? ¿Que nos vamos a alimentar de cadáveres? ¿O vamos a buscar los espacios donde podamos vivir con esa paz que el Señor desea para todos? Hace que los fieles de esa época encabezados por Noel vuelvan, purifíquense, cambien. Todo dolor y toda gloria, oh, amén, 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 amén. Consigue que las luchas se apaciguen y crezca el deseo de la paz. Amén. 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 para todo el país, pero el gobierno con cuatro o cinco... Necesitamos agregarle elementos que faciliten el diálogo, no que perturben el diálogo. Esto es, bueno, no es un proceso, les decía, por eso fácil, es un proceso todavía que tiene aristas, es un proceso crítico, pero estamos, aunque sea con pasos pequeñitos, pero estamos salvando el diálogo y estamos avanzando. Este es el mensaje que yo les daría. Yo creo que hay un contundente apoyo al gobierno de Bolivia, al presidente Evo Morales, y al diálogo que el gobierno de Bolivia establece con las autoridades regionales, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer aquí es acompañar el diálogo, manifestar la esperanza en los países de UNASUR de que este diálogo va a llegar a buen término, y como buenos acompañantes estamos atentos a cuál es el camino que se decide, cuáles son los atajos posibles, cuáles son los momentos en los cuales hay que trabajar con más intensidad.